Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy un día más para enseñaros compritas, cositas que me van llegando a casa. Y voy a empezar por una cosa que me hace muchísima ilusión, que es este kit de aquí, Midmade de Zemen Brodery, de Johanna. Bueno, me hizo muchísima ilusión recibirlo. Y bueno, pues vamos a ver el interior porque a mí me ha sorprendido mucho. Bueno, como podéis ver, es este, perdonad por el ruido, es este dibujito de aquí, el gráfico, esta sirenita tan bonita de espaldas. Y bueno, vamos a ver el interior porque a mí, como os digo, me ha sorprendido. Mirad, así viene el gráfico, nos viene esta pinza de aquí que me hace, vamos, me encantan estos detalles. Mirad, una guía rápida de cómo bordar con tips aquí, en este formatito así, no sé, me parece súper bonito, muy trabajado, cómo luego a finalizar la labor, más tips, bueno, cómo vienen las cruces y los símbolos en el gráfico, el punto lineal, hay punto francés, o sea, cruces completas, punto lineal y punto francés. Vamos, no se ha dejado nada. Y nada, y luego el gráfico, que mira, os enseño un poquito así, pero ya podéis ver que se ve perfectamente bien. Así que nada, a ver, qué más, qué más. Luego, mirad, nos viene esta regla, que entiendo que es una reglita de medir telas. Sí, bueno, pone que es de costura, no sé, la tengo que probar, no la he mirado bien, cien por cien. Luego nos viene el bastidor, que es un bastidor fuerte y robusto, ¿vale? Ella lo compra siempre en tienda física, en una mercería, para que no le vengan rotos y demás. Chulísimo. Luego la tapita de detrás, para tapar el proyecto. Perfecto. Muchas gracias, mirad, qué bonito. Gracias, Liz, por tu compra. Disfruta lo bordado. Gemem Brodery, un detallito. La tela, mirad, me encantan estos detalles. Fijaros, hay un momento que se me ha liado. Mirad, es Lugana 32, si no me equivoco. Y mirad, qué bonito. Gemem Brodery, lo tiene aquí marcado. Este color agua, yo creo que es ideal para la sirenita, más que la tela que hay en la foto. Creo que va a quedar súper bonita y la verdad es que me gusta muchísimo todos los detalles. Bueno, y vamos con el sobrecito de aquí. Bueno, también, fijaros, la pegatina de Gemem Brodery, Handmade, aquí también Gemem Brodery. Bueno, me parece una currada. Mirad los hilos, qué chulos. Ay, mirad. Bueno, aquí viene también Gemem Brodery, su número de teléfono. Y mirad qué currada, cómo ha puesto todos los numeritos. ¿Lo veis cómo queda? Súper bonito con esta anillita. Me gusta mucho. ¿Qué más, qué más nos viene? Mirad, un descosedor chiquitito, un corta hilos, que estos son los que a mí me encantan, van súper súper bien. Mirad, luego también nos viene esta telita, ¿vale? Donde viene la aguja tanto para bordar como la aguja para hacer el punto lineal, ¿vale? Y esta tela además nos la ha puesto, no por casualidad, ¿vale? De este tamaño para que cuando bordemos, para que cuando bordemos, la pongamos en esta parte de aquí para proteger la tela. O sea, impresionante, todos los detalles. Y por último esto, que es el enhebrador, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Es un enhebrador que ya dice que va súper bien. Y mirad, lo que quiero que veáis bien son las cuentas, las cuentitas que vienen. Porque yo cuando le vi en su vídeo, o he visto el gráfico, me parecían un poco grandes. Y son, es que en cámara no se ven la miniatura de perlitas que son, bueno, de cuentitas mejor dicho. Me encanta. Súper chulo. Súper chulo. Así que todo lo que veis aquí es lo que viene en el kit completo. Y la verdad es que estoy súper contenta y deseando hacerlo. Así que nada, Johanna, intentaré que durante este verano lo veas ya terminado y colgadito en mi cuarto de costura. Vamos a seguir. Bueno, pues ahora sigo con unas telas. Mirad, estas telas adhesivas, os he hablado mucho de ellas. Aquí lo podéis ver, telas adhesivas. Os he hablado mucho de ellas porque con esto estoy forrando todos los bastidores y la verdad es que me va súper bien. Vienen en todos estos colores. La verdad es que estas florecillas a mí me gustan mucho. Y como tengo algunos retales que me han sobrado de otro paquetito que ya tenía, pues he decidido comprar las mismas para acabar todos los bastidores, pues están súper bien. Y valen 2,95, ¿vale? Son un, dos, tres, seis colores. Bueno, siguiendo con telas, mirad, en un bazar encontré esta tela de aquí por 2,35 y mide 1,6. O sea, un metro, un metro coma seis. O sea, una pasada, la verdad. Y me pareció muy mona. Por tres euros únicamente. Mirad, es una tela de algodón que para hacer cualquier proyectito necesario y demás, no sé, es muy de mixto. La sin rosita me encanta. Así que en los bazares últimamente estoy viendo que están trayendo muchas telas. Así que, bueno, volveré y miraré a ver qué más encuentro. Bueno, ahora os voy a enseñar una cosita del mercadillo en casa, que es esta tela lugana de color gris. Mirad, espero que se pueda ver bien. Bueno, ya sabéis que a mí las telas luganas etamina, como constan en la web, del mercadillo me encantan y la verdad es que, bueno, es preciosa. Es un color gris. En cámara quizá no se pueda apreciar 100% bien, pero es súper, súper bonito este color. Muy fino y que se podrán hacer, vamos, millones de proyectos en ella. Así que nada, aquí están las mastelitas del mercadillo. Siguiendo con el mercadillo también, esto lo compré porque se me había terminado. Es pegamento textil de la marca Prim para, bueno, pues para con los proyectos de costura creativa que tengo. Así que nada, es un pegamento. Siempre he utilizado el Gutterman y ahora me apetecía probar esta marca. A ver qué tal. Siguiendo con el mercadillo os voy a enseñar un paquete enorme. Mirad qué paquete, ¿vale? Es guata. Mirad qué paquete. Es que no cabe ni en la cámara. Es todo este paquete. Es un metro por un metro de guata y no tienen diferentes guatas. O sea, únicamente tienen esta. Así que nada, la probaré. La he tocado un poquito por un agujerito de aquí y es la típica guata como para bolso. Y bueno, me pedí la colección de 50 en 50. Son como podéis ver de dos etiquetas. ¿Y por qué me pedí estos hilos? Me los pedí porque, bueno, como sabéis, tengo muchísimos kits de tela impresa que próximamente os enseñaré un kit precioso que me ha llegado de Aliexpress. Y hay veces que me faltan hilos. En la mayoría de kits que he hecho de tela impresa me ha sobrado hilos de todos los colores. Pero en este caso no. En este caso el que estoy haciendo de Sagrada Familia no. Entonces, bueno, he comprado 50 pero he pedido los que vienen en ese kit. Que hay un montón de azules. Y la verdad es que por una milésima de diferencia no son los mismos mismos colores. ¿Vale? Hay una muy pequeña diferencia pero os puede salvar de algún proyecto. Yo, por ejemplo, la suerte que tengo es que, digamos que me ha faltado hilo en unos laterales del cielo. Entonces puedo hacer, simular una transición de colores. ¿Vale? Pero el color que me ha faltado es prácticamente igual al de CXC, a la misma enumeración de CXC. Así que prefiero tener toda la colección y si me falta de algún proyecto de tela impresa, pues tirar de estos. Y nada más, estas son las compritas de este mes y cositas que me han enviado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.